Que se sueña el nuevo atarante de Guadalcanza Saludos durbiales, claro que si Con el Pompita Chico, desde Borna Noribol, hasta Santa María California, saludos durbiales Saludos para toda la raza, que radica su heredera California, el resto Oxnard California California, saludos durbiales Y nos vamos bailando, salvecitos, salvecitos Hasta finitos a Martín Corazón Yucuñe, amigos para todos Taragoza, Amarco Chilicueta Río de Lleno Saludos especiales Para la familia Torralba Saludos para toda la región, respecta de amores Y así suena el nuevo atarante de Guadalcanza Que no se caben las chineras mixtecas Saludos 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 Y así suena el nuevo atardecer Y así suena el nuevo atardecer